Este es un 2013 Ford Taurus. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Una cámara de vista trasera. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico. Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.